Háblame de ti, bella señora, háblame de ti y de lo que sientes, háblame de ti, de tus silencios, háblame de ti, de tus amantes y de tus silencios. Y para mí este momento es más que especial porque es un regalo maravilloso para todo nuestro pueblo dominicano. El poder tener a través de esta plataforma, desde San Miguel Allende, a un artista que ya es leyenda, 40 años de éxito, lo ha convertido en uno de los artistas latinoamericanos más universales. Nos referimos a Emanuel, Emanuel con éxitos como chica de humo, insoportablemente bella, toda la vida, todo se derrumbó, quiero dormir cansado, bella señora, que forman parte de bandas sonoras de más de una generación. Bienvenido Emanuel, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias, gracias a ti, gracias a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, en fin, un beso enorme a esa República Dominicana, que es maravillosa, que es maravillosa. Estás con ese outfit campesino porque estás viviendo evidentemente, como me decías antes de empezar esta entrevista, en el campo. ¿Es ahora por la pandemia o ahí es donde residencia? No, no, es por la cuestión de la pandemia. La verdad yo resido en la Ciudad de México, pero hay que salirse y hay que ver la luz y hay que ver el verde y hay que tratar de tener un contacto con la vida, ¿no? Porque estar metido tanto tiempo en casa, encerrado entre paredes, yo creo que entristece el alma. Aunque yo la llevo bastante bien, no tengo graves problemas, pero a lo mejor allá en el fondo de mi ser sí está ocurriendo algo. Y tú no te das cuenta, ¿no? A veces no te das cuenta que se te entristece el corazón, pero crees que es normal lo que está pasando. Y una vez que sales, como salimos y llegamos a este verde, pareciera que la vida volviera a inundarte, ¿no? De alegría, de luz. Sí hace falta salir. Y más a este lugar, San Miguel Allende, que es una locura, ¿no? Que es un... Es hermosísimo. ...matrimonios de la humanidad, este hermoso pueblo mexicano. Yo quiero recordarte que hace ya 19 años estuviste en esta noche de María Cela en el año 2001, cuando cumplías 20 años de tu carrera, traías corazón de melado, ¿te acuerdas? Sí, traía corazón de melado y sentirme vivo. Estuvimos disfrutando de tu programa, ahí nos sentamos juntos, en fin, la pasamos muy bien, bailamos, ¿no? Bailamos corazón de melado. ¡Al final! Antes de hablar de lo que esto ha significado para ti como artista y para el mundo de la música, yo quisiera que nos hablaras de México. Nos preocupa mucho la situación de México. ¿Cómo lo ven ustedes los mexicanos? Pues mira, es una situación muy difícil, es un país muy grande, es un país con mucha gente que tiene criterio y que sigue reglas, pero otra gente que sienten que no va a pasar nada y que, bueno, creo que esto ocurre en todos los países, ¿no? Hay gente que piensa como debe pensar y hay otra gente que desestima la importancia de las situaciones. Sea realidad o no sea realidad, pase o no pase, pues las cifras muestran que es una realidad, ¿no? Las cifras muestran que no es una gripita, como mucha gente dice, es una gripe, se ocurre igual que cualquier otra gripe, ¿no? De las gripes no se muere la gente. Creo que hay cifras que se están escondiendo, que no son reales y es por desestimar una situación donde al principio dices, no hombre, esto no va a pasar y aquí en México no va a ocurrir, ¿no? Pues cómo no va a ocurrir si es una pandemia. Una pandemia significa que está en el mundo entero. Y bueno, pues pasó igual que en todos lados. Desgraciadamente y dolorosamente hay muchas defunciones y como en todos lados también, desgraciadamente y con mucho dolor, pues esconden las cifras reales. Me imagino que para no crear una locura, pero es que la locura ya está creada. O sea, no sé de qué nos escapamos. De lo único que nos podríamos escapar es de este monstruoso, de esta monstruosa situación que nace en Chile, en China y que nos las mandan para todos lados, ¿no? Y que es un poco increíble cómo puede pasar esto. Es que el ser humano pues cada día hace cosas más atrevidas y se vuelve un poco más loco, ¿no? Creyendo que puede ser Dios y que puede organizar las cosas a su manera y se olvidan de que nosotros somos criaturas creadas por un Dios y que no nos podemos meter en esos campos que se nos pueden escapar de las manos, que es exactamente lo que está pasando ahorita y lo que ha pasado ya muchas veces, ¿no? Claro, ¿tú crees entonces que este virus, el SARS-CoV-2, es un virus creado en laboratorio? Yo creo que sí. Yo siento que sí. Yo siento que sí y muchos científicos del mundo sienten que sí. Yo no soy científico, pero he leído muchos artículos mundiales donde nos ponemos a jugar con fuego y el fuego quema, ¿no? ¿Qué ha significado para ti estar tres meses aislado del resto del mundo? Pues mira, por ejemplo, nació la segunda hija de mi hija menor y nació justo cuando comenzaba todo esto y hasta después de casi tres meses, hoy por ejemplo, la he podido cargar. O sea, no pudimos estar con ella en el hospital. ¡Guau! ¡Qué felicidad! ¡El día de hoy, qué felicidad tuviste! Sí, y este... pero para toda mi familia, que es una familia muy unida, que es una familia muy basada en la familia, muy respetuosa de lo que significa la familia, este... fue muy duro, fue muy duro para mi hija, fue muy duro el no poder abrazar a tu hija, ¿no? El que tu hija no pueda decir que mi papá, esta es mi niña y que tú no la puedas cargar, pues ha sido duro. Y esto como padre, como parte de lo que es la familia, también mucho tiempo sin podernos abrazar y resulta que todos estamos llenos de abrazos, caray. Todo nuestro corazón está lleno de amor. En el día a día no te das cuenta porque el trabajo de subirte al coche... Bueno, ustedes viven mucho más tranquilos, ¿no? Porque... ¿Qué? En Dominicana, claro, en Dominicana tienes tiempo para ir y venir, pero aquí en México nomás te subes al coche y ya pasaron 20 minutos. Entonces para llegar a una hora y media, ¿no? Y se te reduce en la capacidad y las posibilidades que tienes incluso de trabajo. Algo bueno ha salido de la pandemia porque ahora muchas reuniones de trabajo, muchas incluso pruebas musicales, debates, el trabajo mismo que estamos haciendo nosotros se pueden hacer por medio de las plataformas. Ustedes que viven en una ciudad imposible se van a ahorrar muchísimo tiempo ahora. Sí, lo estamos haciendo, pero estos programas de Zoom también, estas reuniones de Zoom, a veces duran horas, ¿no? A ver, te habla alguien y estás hablando 30 minutos de la nada. Pero lo que es importante de abrazarnos y besarnos, pues no se puede hacer por el Zoom. No se puede hacer por una plataforma, no se puede, o sea, la parte virtual está muy bien para comunicar situaciones, pero para las situaciones del corazón, creo que aparte de las palabras que a veces se quedan cortas, porque decir te amo es bien chiquito a comparación. Sí, hay que demostrarlo. Lo que tú tienes dentro de ti, dentro de ti es mucho más grande que te amo. O sea, sí es eso, pero es enorme. Tú te abrazas, te besas, te besas a los ojos, en fin. Esto es lo que nos está pasando a todos y como artista, bueno, como padre de familia, como familiar y con toda mi familia nos ha ocurrido a todos. ¿Con quién ha pasado la cuarentena? ¿Con quién ha pasado este tiempo? Con mi esposa. Solamente, ustedes dos. Sí. ¿Los tres hijos tuyos ya casados, o sea, fuera del hogar? ¿Cuántos nietos tienes ya? Cada quien viviendo en su casa, pero afortunadamente ellos viven cerquita a los tres uno del otro, o sea, los tres viven en una misma zona, donde aparte tienen muchos jardines y tienen lugares para caminar, entonces de pronto se salen a caminar y se ven allá, aquí hubo, ¿qué tal? Y los niños, a ver, no se acerquen, no sé, o sea, es horrible, es horrible. ¿Cuántos nietos son? Son nueve, padre, son nueve. ¡Nueve nietos, Emanuel! Más de 30 años de matrimonio. De hecho, cuando salió el disco Íntimamente, que fue el disco más vendido, recordamos todos en ese entonces, no solamente tuyo, sino del mismo compositor Manuel Alejandro, uno de los más grandes de habla hispana, tú ya estabas casado y ya tenías tu primera hija. Vamos a hablar un poco más para estas nuevas generaciones de ese Emanuel que todas nosotras hemos adorado desde joven. Pero antes, me hiciste una pregunta que no la terminamos, me dijiste, como artista, ¿cómo estás pasando esto, no? Y, pues mira, haces cosas por, efectivamente, a través de las redes sociales, a través de todas las plataformas, grabas una canción, la subes, en fin, tienes estos contactos. ¿Y cómo nos ha golpeado a los artistas? Pues mira, yo creo que la música, yo creo que el arte, la música sí es esencial, más no el negocio. O sea, la música sí, agarras una guitarra y cantas y escuchas música, más no el negocio, ¿no? O sea, el que la gente vaya a un show a verte cuando no tienen que comer, pues no es esencial. Esto vendrá después, regresará, si Dios quiere y si todo se vuelve a la normalidad. Pero, pues, por supuesto, el show se detuvo por completo para todos los artistas. Y lo más doloroso es toda esa gente que trabaja contigo y esa gente que trabaja también esporádicamente contigo, que tú contratas un equipo sonido, que vienen, conectan un cable, que hacen toda la parafernalia que tú tienes en tu show. Pues de pronto se quedan sin trabajo, ¿no? Esto es triste, duro, es una realidad que golpea, te golpea a ti al darte cuenta de lo que está pasando y les golpea a ellos en su vida. Así es. Y como tú decías, el negocio quizás no es imprescindible, pero la música sí. Y gracias a la música hemos podido mantener cierto nivel de sanidad en este periodo tan duro para la humanidad. Tú eres uno de sus mejores intérpretes en nuestra latitud y en nuestro idioma. Vamos a hablar un poquito de la música cuando regresemos después de la pausa. ¿Viste cómo me salió el acento mexicano inmediatamente? O sea, yo soy así, tengo un oído increíble. Ya regresamos con Emmanuel, el gran Emmanuel. Desde México. Ya volvimos. Yo soy así, tengo un oído increíble. Gracias.